Es el corazón latente del hogar, es el amor incondicional, es la fuerza indomable, es el faro que guía con ternura. Es la sabiduría de la familia, es la que sabe celebrar los triunfos, es la potente y desbordante alegría, es la luz que ilumina el camino cada día. Es sacrificio silencioso y poderoso, es la que dedica su aliento para nutrir, es la que nos enseña el valor del respeto, es la que nos encamina hacia la compasión. Es el corazón latente del hogar, el amor incondicional, la fuerza indomable, es el faro que guía con ternura. Es la que nos anima en la perseverancia, es la arquitecta de nuestros sueños, es la que modela el carácter con cada gesto, es la bondad y la palabra de aliento. Es el lazo que une a la familia en amor, es el vehículo eterno que perdura, es la constante a través del tiempo, es el más puro ejemplo de amor. Es el amor incondicional, la fuerza indomable, es el faro que guía, eso es la madre. Es la fuerza indomable, es el faro que guía, eso es la madre.